Ven al desfile de sirenas, de cuerpos bien cebados Sube al séptimo cielo Mira a las águiles ballenas de bulos aceitados Y piérdense en sus cuerpos Gordas pasean por la arena, volumen imponente Y despiertan tus deseos Te descubren placeres intensos Y algo sin igual Para gozar y como dice Ellos la prefieren muy muy gorda, gorda, gorda Súper gorda, gorda, gorda y apretar Ellos la prefieren muy muy gorda, gorda, gorda Súper gorda, gorda, gorda y apretar Salta, salta Hoy las mujeres están buenas Sus cuerpos deseados se extienden por la arena Toma este nuevo juguete Lo sacan si lo meten Rollizos y friquietos Cachas y senos bien hinchados Y bulos apretados En torno de su cuerpo Cuerpo Y una forma de carne enrollada Y una forma de carne enrollada Y de hacer el amor Sensacional Ellos la prefieren muy muy gorda, 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 gorda Súper gorda, gorda, gorda y apretar Ellos la prefieren muy muy gorda, gorda, gorda Súper gorda, gorda, gorda y apretar Que yo no prefiero muy, muy gorda, gorda, gorda Súper gorda, gorda, gorda y apresar Que yo no prefiero muy, muy gorda, gorda, gorda Súper gorda, gorda, gorda y apresar La mano arriba a los cristianos, ¡veja que nos vamos! Pa, 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 pa. Me miraste con ojos de gacera cuando fui a visitarte un 600. Te pusiste cara de madera cuando use aquel coche tan pequeño. Sabes bien que soy hombre de campo Y que solo tengo un descapotable Cuando llegue el próximo domingo Voy a traerlo para impresionarte ¿Cómo dice? Tengo un tractor amarillo Hay que comprar un tractor Ya lo decía mi madre Que es la forma más barata De tener un descapotable Pa, 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 pa 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 Y como dice los cristianos Tengo un tractor amarillo Porque va la última moda Hay que comprar un tractor Ya lo decía mi madre Que es la forma más barata De tener descapotable Salta, 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 salta Este domingo con todos mis amigos Los malos cristianos a gozar la barbacoa Y nos reunimos con un montón de gente Hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa Nos llevamos muchas cosas Las bebidas, las gaseosas La salsita, la tortilla, buena carne La madrilla, el faro y el chuleto La barbacoa, la barbacoa Como me gusta la barbecue La barbacoa, la barbacoa Como me gusta la barbecue Que rico los chorizos parrilleros Los chorizos parrilleros Que buenas las salchichas a la brasa Las salchichas a la brasa Que buenas las chuletas de cordero Las chuletas de cordero Que bueno es este vino de garrafa Ese vino de garrafa Voy echando leña al fuego Y siguiendo con el juego Cuando quieren darse cuenta las paredes Se calientan y no paran de cantar La barbacoa, la barbacoa Como me gusta la barbecue La barbacoa, la barbacoa Como me gusta la barbecue Y salta, y salta Salta, 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 salta Sí Gracias La gente del Valle San Lorenzo Que están por ahí Con mucho mariño Sí señor Gracias 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 Gracias.